Gracias, estamos de vuelta, ya sabe, estamos platicando con Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, un político que ha militado toda su vida en la izquierda, que conoce lo que es esa fuerza política, esa tendencia política. Jesús, a propósito, ¿el gobierno de López Obrador es un gobierno de izquierda? En absoluto no lo es, ¿no? Por lo menos no de una izquierda democrática, más bien yo te diría que tiene todos los rasgos, todos los contenidos esenciales de un gobierno autoritario, con claros contenidos totalitarios, dictatoriales, que ahora, como lo comentamos hace unos minutos, ha rayado en no solo ir contra la libertad de expresión, contra los medios de comunicación críticos o que se alejan un poco de la opinión presidencial, sino además hasta amenazar con el exilio a gente que se ha distinguido por tener una actitud crítica, objetiva, que ha luchado por libertades políticas y que con sus opiniones y sus elaboraciones durante décadas han contribuido a un proceso de transición democrática en nuestro país, más allá de que nos gusten o no sus opiniones de Enrique Krause o con alguien que luego coincidimos más desde una perspectiva izquierda con Aguilar Camín, amenazarlos con el exilio, o te callas o te vas, ¿no? Entonces, no, eso no es propio de ninguna manera de una izquierda democrática, libertaria, progresista, que debe estar comprometida con desde luego el respeto al Estado de Derecho, con el respeto a las libertades individuales, a las libertades políticas, a la libertad de opinión, a la libertad de asociación, el respeto a los empresarios para que ejerzan libremente sus negocios, los hagan crecer, todo lo que significa el respeto mismo al Estado de Derecho, al equilibrio de poderes, a los órganos autónomos, todo esto es aquello por lo que hemos luchado durante décadas y que por ello mismo logramos una transición al tener un órgano electoral autónomo e independiente del gobierno que ahora lo están queriendo adoptar desde el poder regresando a los viejos tiempos, aquellos en los que, como se llegó a decir, no se movía la hoja de un árbol en México, sino era por decisión presidencial, estamos regresando a la concentración brutal del poder en un solo individuo, el presidente de la República. Eso no es izquierda, como tampoco retortar el gasto público en temas esenciales o despedir trabajadores en aras de una austeridad republicana que no tiene nada que ver con una visión de izquierda y protectora de derechos humanos y de derechos laborales. A ver Jesús, sin embargo, ese mismo político que estás describiendo fue candidato dos veces de tu partido. ¿Los engañó o no se dieron cuenta quién era? A ver, primero está claro que afortunadamente hoy no está con nosotros. López Obrador se fue en el 2012, finales de julio, para ya fundar formalmente Morena, porque él quería un partido del cual fuera su dueño, que nadie le objetara nada. ¿Por qué ya no siguió en el PRD después de que efectivamente había sido su presidente nacional, que fue su jefe de gobierno de 2000 a 2006 en la Ciudad de México, incluso violando preceptos ilegales como el de la residencia, o nuestro candidato 2006 y 2012? ¿Por qué se va del PRD? Porque sabía que acá no le permitíamos que hiciera lo que le viniera en ganas, y todavía en el 2012 fue nuestro candidato a la presidencia de la República en una coalición con otros partidos, fue porque Marcelo Ebrard, que era nuestro verdadero precandidato de esta vertiente del PRD, y que tenía todas las posibilidades de ganar, se echó para atrás, le tuvo miedo a López Obrador, ahora ya lo vemos que le ha pagado con una cancillería en su gobierno, y no tuvimos de otra en ese todavía 2012, porque nuestras divergencias con López Obrador habían empezado, Ricardo, en el 2006, cuando la lucha electoral, el plantón Zócalo y todo reforma, que también significó una tragedia para los habitantes de la capital de nuestro país, ahí nosotros le dijimos, estamos de acuerdo con eso, ahí empezó el alejamiento con él, ahí empezó la construcción Morena, recordemos que en el 2009 él ya fue a apoyar al Juanito, aquella vergüenza de candidatura en Iztapalapa, que después lo hicieron renunciar en contra del PRD, por eso ya habían dicho, ya, hasta aquí llegamos con motivo Andrés Manuel, él lo sabía, pero todavía no tuvimos de otra por esta situación, en la que nos quedamos en el 2012, Ricardo pues fue nuestro candidato, y que por cierto no escatimamos nada, como PRD nos dejó una deuda millonaria, de más arriba de los 100 millones de pesos, por cierto que todavía le estamos terminando de pagar, pero porque fuimos congruentes, como ahora somos congruentes en decir, más que más de acuerdo con todo lo que estás haciendo, porque eso que estás haciendo no es izquierda. A ver Jesús, hay muchos mexicanos que votaron por López Obrador y que han pedido perdón, te lo pregunto directamente, el PRD pediría perdón por haber construido en buena medida a López Obrador? Hay que reconocer que nosotros en su momento contribuimos a ello, Ricardo, que fuimos parte de este proceso, aunque su origen, digamos que su parte virginal, pues viene del PRI que ahora ha recuperado toda esa esencia autoritaria del viejo PRI. Hay que reconocer que nosotros cometimos errores, pero hoy de ninguna manera, y sobre todo desde 2012, que él se fue de acá, del PRD rompiendo definitivamente para construir Morena, de todo eso no nos hacemos responsables. Por eso mismo incluso cuando varios nos decían, hay que ir de nueva cuenta en el 2018 con López Obrador, y dijimos no, sería un error, no importa que como luego nos dijeran, no se arrepienten de no haber ido con López Obrador, ahora que le traían en la bolsa, para llegar a la presidencia de la República, y dicen no me arrepiento, porque yo era presidente del partido en 2012, cuando fui, pero luego en 2018, ya estamos en otra situación, y no nos arrepentimos de no haber ido con López Obrador, porque yo no me podría ver, me daría vergüenza, estar defendiendo, como otros lo hacen, todas las irresponsabilidades criminales, que hoy está cometiendo López Obrador. ¿Cómo llega el PRD a la elección de 2018, ya arrancó esta elección, perdón, de 2021, ya arrancó esta elección, ¿cómo llega el partido de la Revolución Democrática, Jesús? Mira, con muy buen ánimo, Ricardo, reconociendo la situación, en la que caímos, como resultado de las elecciones de 2018, que nos dio al 5.5%, 3 millones de personas, todavía votaron por nosotros, en el 2019, empezó un proceso, por cierto, de recuperación, de los niveles de votación del PRD, en Baja California, estuvimos en tercer, cuarto lugar, en la competencia por gobernador, con el 8%, en Aguascalientes, fuimos el tercer partido, en el 2019, en las elecciones locales, y en otros estados crecimos, y hoy llegamos, con un buen ánimo, sin pleitos internos, como los trae Morena, se llevaron los pleitos para allá, y con la clara convicción, de que estamos situados, en este momento, en el lugar correcto, para construir, fortalecer al PRD, por una parte, hacerlo crecer, consolidarse, y paralela y simultáneamente, yendo a construir, el más amplio frente posible, democrático, social, político, con sectores que se opongan, a todo este conservadurismo, y a toda esta deriva autoritaria, encabezada por López Obrador, y que atenta contra la esencia, de los principios, de la República Democrática. Esa era la siguiente pregunta, Jesús. Esa era la siguiente pregunta, y en un minuto. ¿Crees posible un frente, de todos los opositores, o solamente, de un sector? Mira, lo ideal, desde luego, Ricardo, es que fuéramos todos los opositores, con un programa básico, elemental, de atención de las causas, de la gente, de defender sus intereses, y de defender, la esencia de la República Democrática, o hacerlo con quienes se pueda, de la manera que se pueda, en coaliciones parciales, flexibles, o de facto, pero es un imperativo, yo estoy seguro, que la mayoría de la sociedad, ya hoy, nos lo está exigiendo. Nosotros estaremos, realmente, dispuestos, no solamente, a ver, si los demás, quieren, si lo impulsar, y a buscar, confluencias, con sectores de la sociedad civil, con el empresariado, y con fuerzas políticas, como ya empezamos a hacerlo, firmando convenios, de colaboración, con algunas organizaciones, de la sociedad civil, o asociaciones políticas, locales y nacionales, vamos a seguir en esa ruta. Jesús, se nos terminó el tiempo, te aprecio, y te agradezco. Al contrario, gracias a ti y a ustedes, hasta luego, un abrazo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más, volvemos.